hola amigos bienvenidos a mi canal hoy vamos a hacer un traje pantalón para nuestra muñeca vamos a hacerlo en dos vídeos en el primero vamos a hacer la parte de arriba la blusa y en el segundo vamos a hacer el pantalón la blusa va a ser de distinto color que la que hemos hecho aquí va a ser de color azul y amarillo vamos a necesitar de las azules si es una 150 gomas y de las amarillas unas 102 gomas también vamos a necesitar el telar y el ganchito para trabajar mirar el telar lo disponéis de manera que las dos hileras queden al mismo nivel hemos quitado la hilera del centro por lo tanto vamos a trabajar sobre las hileras del exterior y mirar yo pongo una hilera fijaros que vayan en sentido distinto estas van abiertas hacia acá y las otras van abiertas que ya esto lo hago con el objeto de que cuando estemos trabajando que vamos a trabajar en las dos hileras cuando tengamos que sacar las gomas pues la abertura nos coge de este lado bien luego le damos la vuelta al telar y podemos sacar con la misma facilidad las de esta otra hilera si a vosotros os viene bien hacerlo así pues lo hacéis como yo aquí tenemos un pequeño croquis de lo que va a ser la blusa mirar veis una numeración que hay desde el 1 hasta el 14 esas son las vueltas que vamos a dar os las pongo en este sentido porque la blusa la empezamos a hacer por arriba por el cuello y luego los números que están aquí arriba son los que hacen referencia a los pinchos que vamos a utilizar de cada hilera vamos a utilizar 9 en esta hilera y otros 9 en esta hilera yo le he querido hacer aquí un dibujo para que no sea todo liso vosotros hacéis el diseño que mejor os parezca porque seguro que sabréis hacer cosas preciosas mirar he puesto 22 filas las primeras de color amarillo luego aquí en el centro otras de color amarillo que va a atravesar toda la blusa y la última que es la de la cintura que también va en amarillo todas estas van a ir en azul y en el centro en los tres pinchos del centro de una de las hilera le vamos a poner las gomas también amarillas luego por detrás no por detrás de la blusa va a ir como la que yo he enseñado que más o menos tiene un dibujo en por delante pero por detrás va de color liso vamos a empezar por la primera vuelta la primera vuelta es diferente que las otras porque al poner las gomas uniendo cada uno de los pinchos le vamos a dar un giro así hemos dicho que quedábamos estas dos parejas libres y empezábamos en la tercera vamos uniendo poniendo una goma en el pincho donde está esa goma y en el siguiente siempre uniendo uno con el otro de manera que nos van quedando en cada pincho veis dos gomitas la que viene de aquí y luego la que va al siguiente siempre en esta vuelta le vamos a dar un giro si las podéis poner ya bastante abajo luego ya no tenemos que darle que bajar las gomas estas ya esta primera fila la podéis poner abajo ya hemos llegado a este pincho pues ahora unimos este con el de la hilera del otro lado esto que estamos haciendo es el cuello de la blusa de la parte de arriba del traje ya tenemos hechas todas las gomitas puestas veis que ya están unidos todos los pinchos los nueve de los nueve de aquí y cercioraros que aquí estén en todos los pinchos las gomitas bien abajo porque ahora vamos a poner otra y luego si no se nos confunde vamos a hacer otra fila uniendo los pinchos también pero ahora lo vamos a hacer mirar sin girar la goma vamos poniendo vamos uniendo cada pincho cada pincho con el siguiente pero ya sin darle giro de estas ahora antes os decía que la pusiera y bajita estas ahora las ponéis bien arriba para que se nos diferencien de las otras así hasta terminar ya de unir con la primera que empezamos ya lo tenemos todo mirar estas gomitas están más arriba y estas son las que pusimos antes ahora lo que se trata es de sacar las que están abajo por encima de las que están arriba las vamos sacando estirar bien la goma para que os pase con facilidad para atrás y no se os salten las gomitas que están puestas arriba ahora ya hemos llegado al último le damos la vuelta al telar bien como las gomas nos han quedado muy arriba pues lo primero que vamos a hacer es bajar nuestra goma y empezamos a sacar la siguiente fila bien como las gomas nos han quedado muy arriba pues lo primero que vamos a hacer es bajar nuestra goma y vamos a empezar la fila tercera que es de azul vamos a iniciar la primera vuelta de azul fijaros pero vamos a poner las gomas azules en vez de uniendo la primera estas dos hileras la vamos a poner la primera aquí os explico porque mirar porque tanto en este lado como en este lado tenemos que dejar un hueco para que la muñeca pueda entrar los brazos esto que veis aquí abajo amarillo van a ser los hombros y ahora aquí hay que dejar un huequito para que pueda entrar los brazos y ese hueco lo vamos a hacer haciendo tres vueltas de con sin poner aquí nada sin poner uniendo esto y luego ya en la cuarta lo uniremos otra vez y así nos queda aquí el huequito ponemos los tres del medio de amarillo y luego azules así veis estos tres pinchos van a llevar el color amarillo en realidad el que va a quedar amarillo amarillo es el del medio porque los otros van a compartir goma amarilla y azul y va a quedar así entre un color y otro pero luego le va a quedar le va a hacer bonito y en la hilera del otro lado pues vamos a poner todas de azules porque esta va a ser la espalda del traje si queréis vosotros ponerle también el adorno atrás pues podéis hacerlo que también queda bonito yo no se lo voy a hacer esto lo voy a hacer liso así nos va a quedar así mirar si veis aquí son cuatro pinchos de azul porque como tenemos tres amarillos este lo comparte el amarillo con el azul y luego estas todas azules y aquí no hay nada bien pues ahora vamos a sacar las amarillas por encima así fijaros que siempre hemos tenido dos gomas en cada pincho pero ahora al no poner goma aquí en el primero y en este del otro extremo solamente hay una goma en los demás hay dos pero en eso solamente va a haber una le damos la vuelta a nuestra labor y sacamos las de este lado acordaros que tenemos que hacer tres vueltas para para la sisa bajamos nuestras gomas y vamos a poner otra vez gomas azules ahora para no darle otra vez la vuelta vamos a poner las gomas tal y como está el telar pero nos importa porque esto siempre nos va a decir donde está la parte de delante de la labor así es que vamos a poner aquí en esta hilera todas azules y luego en la otra vamos a alternar con las con las amarillas vamos a ver esta hilera que tenemos que poner uno uno dos y tres ahora ven vienen las amarillas uno y dos y ahora otra vez tres azules y tres como veis como veis seguimos compartiendo este pincho las amarillas y las azules y este y aquí solamente amarillas como ya lo tenemos todo vamos a sacar las de abajo acordaros fijaros que en el primero solamente habrá una gomita y en este último también una gomita que se coloquen bien así le damos la vuelta a nuestro telar y nos venimos a esta hilera lo mismo tiene la primera una sola goma y las otras antes de seguir la labor cuando acabéis de sacar las gomitas vigilar que tenéis dos gomas en cada pincho vigilarlo para que si ha habido algún fallo lo susanéis enseguida porque se os haya cogido una gomita para atrás o porque hayáis sacado una de más para arreglarlo cuanto antes bajamos la goma y hacemos la última vuelta ya de la sisa que vamos por ahora mismo por la 5 esta va a ser la vuelta número 5 y lo mismo ponemos ahora nos toca esto para adelante al irle dando la vuelta esta pero eso no tiene pérdida porque eso nos lo va diciendo el color de lo que ya tenemos hecho así y luego otra fila aquí y ya en la próxima nos toca cerrar la sisa mirad aquí ya estamos sin sacar bien ya las tenemos todas colocadas y vamos a sacarlas le damos la vuelta al telar y sacamos esta parte es interesante bajar bien las gomas porque si no luego se nos mezclan unas con las otras y sobre todo cuando son del mismo color cuesta más verlas por eso os digo que es muy importante bajar las gomitas al principio para que luego podamos correr más bien bueno pues ya hemos acabado el trozo que va a ser el hueco de la sisa ahora ya lo vamos a cerrar volvemos a poner gomas tanto uniendo esta hilera con esta por este lado como uniéndolas por este pero la goma que vamos a poner aquí la vamos a poner girada esta primera le vamos a dar un giro mirad así luego las otras no las otras van a ir como las estábamos poniendo pero ahí para darle un poquito más de refuerzo a esa parte la ponemos girada ahora aquí nos toca el adorno del aspecto las dos que ponemos amarillas ya de ahora en adelante va a ir cerrada toda esta parte de la blusa y aquí nos queda este hueco que ahora lo veis muy grande luego ya no será tan grande para entrar los brazos ahora vamos a sacar las gomas de abajo para que ya desde ahora nos van a quedar otra vez dos en cada pincho pero acordaros que todavía aquí la que tenemos que sacar es una de aquí no saquéis dos porque si no os quedará una hemos sacado la que estaba y nos quedan dos y luego pues de cada pincho sacamos las dos de abajo aquí acordaros otra vez que sólo hay una damos la vuelta en la primera solamente una en todas las demás dos y en la última solamente una bien bajamos nuestras gomas vamos a hacer ahora la última azul para luego hacer una toda toda amarilla ahora estas que están uniendo las dos hileras ya no las ponemos cruzadas ya las ponemos como las demás ponemos las amarillas y seguimos con las azules bien una vez puesta las gomas sacamos las de abajo que ahora ya tenemos dos en cada pincho damos la vuelta al telar y sacamos todas y no se os olvide bajar las gomas la vuelta que nos toca ahora que es la 8 es toda amarilla pues esta no tiene mucho que pensar porque todas las gomas las ponemos amarillas ya ya estamos terminando de poner todas las gomitas y veis como nos queda toda la vuelta tiene arriba las gomitas amarillas y lo que nos toca ahora es sacar las azules de la vuelta anterior por encima y y y vosotros podéis hacer como yo cualquier otro croquis si os sirve pues lo dibujáis también para que así os sirva de guía y tenéis que pensar menos bueno mirad ahora tenemos que hacer la 9 la 10 la 11 la 12 y la 13 esas filas que son iguales que estas que hemos hecho dejando los tres pinchos con gomas amarillas aquí en el centro que como veis es fácil saber en qué sitio porque la labor nos lo va diciendo y cuando ya hayáis acabado la 13 nos vemos para hacer juntos la 14 y cerrar como siempre os digo yo coloco las gomas que voy a necesitar antes de empezar a trabajar como tengo que hacer 5 filas yo coloco aquí 5 gomas azules que podemos hacer o poner aquí todas las que voy a necesitar el montoncito y las amarillas o con una solo me basta para indicarme cuantas vueltas voy dando y por cual voy os lo digo por si a vosotros os sirve ya hemos hecho hasta la vuelta 13 y ahora vamos a hacer juntos la vuelta 14 la vuelta 14 es toda de amarillas colocamos nuestras gomas en todos los pinchos ahora ya con esta vuelta en cuanto saquemos las gomas amarillas nos van a quedar todos los pinchos de amarillo y con eso pues vamos a cerrar bien terminemos todos los pinchos enganchados de amarillo vamos a sacar las que teníamos debajo y ya con esto cerramos bueno bueno podemos empezar a cerrar por aquí o por aquí da igual ya que tenemos el telar así lo vamos a cerrar por aquí vamos a empezar por esta esquina vamos a considerar que este es el primer pincho y este es el segundo pues vamos a sacar las gomas que hay en el segundo y las vamos a colocar encima del primero así ahí nos quedan dos gomas y dos gomas aquí no nos queda nada pues vamos a coger las dos gomas que están abajo y las vamos a pasar por encima y nos van a quedar las dos gomas que estaban en este pincho como este está vacío lo vamos a pasar aquí así vamos a ir eliminando siempre los pinchos por la parte de la derecha tenemos otra vez gomas en el primero que sería ahora este y en el segundo porque este ya no cuenta que lo hemos eliminado cogemos las gomas del segundo y las pasamos al primero esto hacerlo con cuidadito y yo suelo ayudarme un poco con el dedo porque así me aseguro que no se me escapan pasamos las de abajo arriba para que nos queden solo dos gomitas en el pincho y este que era el que tenía estas gomas pues pasamos otra vez las gomas a ese pincho volvemos a hacer lo mismo sacamos del número dos sacamos al primero dos gomas y dos gomas entonces las que están abajo las pasamos por encima se nos queda cerrado y ya nos quedan las dos gomitas ahí que las vamos a pasar a este que está vacío y ya hemos eliminado estos tres seguimos con lo mismo siempre el primero que tiene gomas lo contamos como el primero y el segundo y siempre las segundas gomas las pasamos encima de las primeras y sacamos las que están abajo y las cerramos y ahora nos pasamos este aquí nos los vamos pasando porque si quedamos aquí el hueco pues las gomas no pueden estirar mucho entonces no nos conviene lo vamos pasando así aunque sea el pasarlo de uno a otro pero así nos queda con más facilidad ya tenemos un primero con gomas y un segundo con gomas pues las pasamos al primero las del segundo y sacamos las de abajo arriba y estas gomas vuelven a su sitio hacemos lo mismo hacemos lo mismo nos venimos al segundo que tiene gomas y las pasamos encima del primero cuidadito siempre sin soltarlas para que no se nos estape y ya sacamos las de abajo las pasamos y ya solo nos quedan al pasar este a su sitio ahora están un poquito más tensas así que con más cuidadito todavía ya solo nos quedan estos tres de este lado toda esta parte ya la tenemos cerradita ahora está muy tenso porque tenemos allí que está tirando pasamos las del segundo las pasamos al primero que tiene gomas y sacamos las que están abajo y las cerramos y nos traemos este otra vez a su sitio y ahora este ya el último lo pasamos también al que tiene las gomitas y pasamos las dos de abajo por arriba ahora se nos queda este como primero y este como segundo este ya no lo vamos a cambiar de sitio porque lo llevamos desde aquí como este sería el primero y este el segundo pues cogemos estas gomas y las pasamos al que sería el primero como hemos estado haciendo y seguimos haciendo lo mismo sacamos las de abajo y las pasamos por encima ahora podríamos seguirlo haciendo de aquí a allí pero nos es más cómodo traernos esta goma aquí así trabajamos mejor consideramos este el primero y este el segundo pues volvemos a hacer lo mismo como veis siempre se hace de la misma manera lo que tenéis que tener mucho cuidado porque esto está muy tenso que no se os vayan a escapar las gomas esto lo pasamos al primero y sacamos las de abajo a medida que nos vayamos viniendo para acá ya están menos tirantes así es que... pero tener cuidadito veis, las sacamos con el ganchito nos ayudamos con la mano y las enganchamos bien ahí y cuando ya las tengamos enganchadas entonces ya sacamos nuestro ganchito para que no se nos escapen siempre sacándolas de abajo y siempre volviendo las gomas a su sitio las abrí un poquito y os ayudáis con la mano para que os sea más fácil aquí porque fijaros lo tensas que estaban que nos cogía toda la labor y mirad ahora como se va quedando el segundo lo pasamos encima del primero y esta nos vuelve aquí ya estamos acabando ahora esta ahora esta no la pasamos aquí sino que nos llevamos esta encima y sacamos la de abajo y ya con esto hemos terminado con nuestro ganchito cogemos estas dos gomas y los sacamos aquí y nos va a quedar así mirad esta es la parte de delante esta es la parte del cuello veis aquí están las sisas donde va a meter el brazo esta es la parte de delante y la parte de detrás que es toda lisa mirad como lo vamos a rematar aquí tenemos las dos gomitas que hemos sacado del telar y aquí tenemos unas gomas azules las veis bueno pues esas gomas las dejamos ahí por aquí metemos el ganchito cogiendo esas cuatro gomas y con una goma amarilla la pasamos por todo veis y ahora lo de atrás por encima de los de delante tiramos fuerte y mirad ya se nos queda cerradito que es difícil saber por donde lo hemos hecho le damos la vuelta a la blusa y lo primero que hacemos es traernos esto un poquito hacia abajo para que metemos el ganchito por ejemplo por aquí mirad enganchamos esa gomita y nos la traemos para abajo para que ahí no se vea y ahora pues la vamos enganchando por las amarillas porque por las azules si no se nos podría ver la enganchamos y nos la vamos trayendo por debajo de las amarillas hasta que se quede un poquito oculta tampoco no hace falta que la escondamos del todo del todo porque esta parte va a quedar al cuerpo y no se va a ver pero ya así y nos quedaría terminado como veis esta esta fila que comparte el azul y el amarillo por unos lados se ve más el amarillo y por otros lados más el azul pero la fila del medio queda toda toda amarilla bueno pues espero que os haya gustado y os sea fácil hacerlo es una labor muy fácil pero que lleva su tiempo porque son muchos pinchos los que hay que trabajar en el próximo vídeo vamos a hacer el pantalón nos vemos pronto y